Hoy en Aleteo Poético, Miguel Guardia Unas palabras Para los desterrados que buscan en paisajes desconocidos La presencia de un recuerdo A los reyes que habitaron entre joyas y mármoles y pieles Y a quienes solo resta una camisa para toda la vida A los grandes hombres de existencia amarga y solitaria Para los desertores a cuya puerta habrán de oírse tarde o temprano Los ladridos de los perros de caza A los ebrios que se derrumban en mitad de una calle Bajo el polvo y las moscas y el calor del mediodía Para los viajeros cuyo cansado corazón se vuelve siempre Hacia una hiedra lejana y un rostro de mujer esperando A quienes han tenido que soportar una compañía Que nunca desearon en cárceles, en lechos y hospitales A los méndigos y a los hijos de los méndigos Y a los hijos de los hijos de los méndigos Para todos, para todos los que han renunciado Diré estas humildes y sencillas palabras Hermanos, amigos, mis queridos amigos Que la muerte sea benigna para todos nosotros El aire de abril Nunca he vivido fuera de la ciudad Y no sabría decir Cuál es el viento norte Y cuál el este Cuál es el oeste y el sur Pero en abril Sobre el valle de México Cuando el calor agobia allá Y las primeras nubes grises Se emborronan el cielo Corre un aire quieto cuya frescura Estremece el cuerpo del friolento placer Al secar el sudor en las axilas Es el mismo que agita Suave y tenazmente Las banderas que ondean en los edificios públicos Y que llenan de patriotismo el pecho de los jóvenes Pero que a mí me recuerda gentes y paisajes Que no conoceré Es el que trae los perfumes de las flores Lejanos y el sabor de la lluvia Al que se mezclan algún olor de música de feria Y el relámpago tibio de los vestidos que levanta Sin duda el aire de abril Sobre el valle de México Es alegre Pero es un aire triste Y entristece No hay engaño Es fácil A ratos Creer que cuanto me rodea Permanecerá inmutable conmigo Seres Cosas Pequeños hechos cotidianos Sobre los que he levantado La certeza de estar viviendo Y todo llega a ser Entonces Tan hermoso Tan hermoso Pero la verdad Se desliza traidoramente Como un soplo de aire frío Bajo las ropas Pero la verdad Es que el tiempo Me derrumba Y que se hace imposible Cualquier engaño Basta recordarla Para percibir claramente Que una pequeña luz Se me apaga en los ojos De que me llega El inconsolable deseo De quedarme quieto Hasta que todo Haya acontecido Porque es un hecho triste Y necesario Contra el que nada vale Amurallar el corazón Amurallar el corazón Lo